Go-Goku, ¿qué rayos vas a hacer en las alturas? ¿Acaso te volviste loco? ¡Ka-me! ¡El Kamehameha! ¡Apartense! ¡Goku va a lanzar el Kamehameha con toda su fuerza! ¡Ja, ja, ja! ¡Solamente estás fingiendo! ¡Es obvio que no lanzarás un ataque que ponga en riesgo a todo el planeta! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Está fingiendo! ¡Eso debe ser! ¡Está tomándose un tiempo para descansar! ¡Estoy seguro! ¡Ja, ja, ja! ¡Neeh! ¿Qué? ¿Qué? ¿De verdad? ¡Oh! ¡Mi... ¡Mi papá sí piensa lanzarlo! ¡No! ¡No te atreverías! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!